Bueno señores, hay cosas que se ven y otras que no se ven en este país. Esta semana fuimos testigos de un evento ocurrido allá en la comunidad El Aguacate de Arenoso, San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte. Allá se pudo ver que el síndico del Aguacate se enfrentó a uno de los agentes de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre, la DGC, y este agente que había detenido a una persona, pues estaba siendo atacado por el señor síndico Nolasco para que él pusiera en libertad a la persona que había apresado. La situación se tornó difícil porque el síndico hacía la exigencia y también amenazaba a la gente de la DGC a tal punto que se fue encima de la gente después de haber lanzado la motocicleta encima de él. Señores, y pasa todo eso, pasó todo eso, y lo agarra por el cuello. Pero el agente saca su arma y le propina un disparo para poderse librar del síndico que lo tiene cogido por el cuello y no se puede ni siquiera mover, lo hierve de bala y este agente fue llevado de una vez preso, preso, como cuando un delincuente comete un hecho, lo llevaron preso y ahí mismo, señores, le conocieron medidas de coerción de inmediato, por suerte para él, la medida de coerción no le ordenó, o la fiscalía no pidió que lo dejaron preso, sino que pidió que le impusieran impedimento de salida. Eso fue lo que le impusieron como medida de coerción a este agente de la DGC. Y esto, señores, me llama a mí la atención y yo me pregunto, ¿y cuál es la medida de coerción que le van a poner al síndico? ¿Al síndico que te ha herido? Sí, porque quien lució agresivo, quien lució agresivo fue el señor alcalde, quien lució que quería hacer daño, era el alcalde, y el agente tuvo que actuar, ¿por qué? ¿Por qué lo tenía cogido? Dicen un amigo mío aquí, ¿por el cocote? No, así no, así no se debe. Entonces, ahora tiene impedimento de salida y presentación periódica. El agente de la DGC, un muchacho jovencito que debería estar haciendo sus servicios sin problema, pero, imagínese usted, el juez de atención permanente del Instituto Judicial de la provincia de Duarte impuso impedimento de salida del país y presentación periódica como medida de coerción al agente de la Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre, DGC, acusado de herir de bala al síndico del Aguacate de Arenoso, provincia de Duarte. Arturo Mendoza Javier debe presentarse los días 30 de cada mes ante la Fiscalía. El agente de la DGC es acusado de intentiva de homicidio tras herir de bala el pasado lunes al Ejecutivo Distrital Orlando Nolasco durante un incidente que se originó por una detención que hizo el agente y que el síndico no estaba de acuerdo. El dirigente político fue intervenido quirúrgicamente en una clínica de Nahua en la provincia de María Adrián Sánchez. Nolasco se encuentra, se encuentra en su segundo periodo como director del Aguacate por el Partido Revolucionario Dominicano. O sea, ¿qué tiene el síndico? Es del PRD. Es del PRD, el león, el león que trató de hacer que este agente de la DGC le entregara a la buena o a la mala un detenido que había allí. Y, pues, el león ahora también tiene que responder. Yo quiero saber si no le van a cantar medidas de coerción también a ese león. Pero ahí está el agente de la DGC, un jovencito, que, por cierto, yo digo que actuó muy bien porque él hizo un disparo. ¿Para qué hizo ese disparo? Para librarse de este hombre que lo tenía cogido por el cuello y no lo quería soltar. Entonces él tenía que defenderse y se defendió de esa manera con un disparo y no tiró más. Si él hubiese tenido ese instinto asesino, lo remata, pero tiró un tiro y se fue de ahí. Yo creo, creo yo que el síndico del Aguacate lo que tiene que dar es la gracia a este muchacho que no lo mandó para el otro lado, que lo dejó vivo. Eso es lo que tiene que hacer. Y felicitar a ese agente que tuvo la gallardía de dejar vivir a ese señor que lo tenía cogido por el cuello de una manera muy preocupante. Pero ahora lo que tiene es un problema, medida de coerción para él. Esperemos saber qué pasa en este caso.